¿Dropea? ¡Oh! ¡Soy buenísimo, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo chupe! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué bueno soy! De que esté... Oye, un poco de respeto, ¿no? La verdad es que me encanta este videojuego Me encanta el Legends Lo juego todo el día Esto no es Minecraft Me encanta, ¡qué bueno! Me la mete ¡Ay! ¡No me entra! ¿Qué fue yo? Pensaba que me iba... Pensaba que daba tiempo Tío, que asco da jugar así, tío De verdad Que asco da jugar así Menos mal que el tío Va con los personajes equipados Del Primark Y le estoy pegando unas hostias Que flipas Y con suerte se acaba el combate pronto Pero joder, ¡qué asco! De verdad Joder, ¡qué asco! Yo también ahora quitaré el Wi-Fi Por si acaso Tiro la main Y esperamos 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 No he esperado lo suficiente My bad No he esperado lo suficiente No tengo paciencia Para esas cosas No sé O sea, jugar así Es una basura Le voy a tirar el EDF Porque deberías pagar el internet No se lo voy a tirar Porque he tirado la main Y no me he acercado antes ¿Vale? Así que me he fijado ¿Vale? Me he fijado Pero yo lo uso en... En Nightboter ¡No! ¡Ese equipo no! La verdad es que podría haberme puesto A jugar al Legends antes Y haberme sacado El gogeta bludo Ahí fallé Pues esta te la comes, imbécil ¿Y este? ¿El drop? ¡No! No entró bien Joder, lo quería hacer Y se lo comió Mierda, este me la comí yo Me va a meter de hostia Me va a cambiar al Gohan Y me voy a morir ¡Hasta la...! ¡Pero qué! ¡Pero por qué pega tanto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Páradlo! ¡Que alguien lo pare! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Cambia! ¡Que alguien lo pare! ¡Pero cómo pega tanto! ¡Pero qué es eso! Te la comes ¡Me la comí yo! ¡Te la comes! ¡Esa es! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Eso es lo que yo quería! Pero no he dropeado bola de dragón Tengo solo una A ver, hay que hacerlo bien ¡Que me quita aquí! ¡Se lo come! ¡No le voy a quitar una mierda! ¡Pero mirad cómo se lo he comido! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Me tengo que tirar el Racing Rush a la puta niña de mierda! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Qué asco de bicho, tío! A ver, aún tengo el Revival Se pueden hacer cosas Se me ha muerto el Roshi Que me hubiese gustado no perderlo Ahora le he dado zombie al Gohan Pero es que no me queda otra Ah, que le he dado Le he dado zombie a los dos Gohan ¿Tropea? ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Cabrón! ¡Habéis visto eso! ¡Lo habéis visto lo que acabo de hacer! ¡Y ni lo mato! ¡Ha sido mi primer drop! ¡Wii! ¡Qué asco! ¿Habéis visto eso? ¡He hecho mi primer drop! ¿Me puede dejar de tirar mi cartas verdes? ¡Por favor, para allá! ¡Y me la como! ¡Ya! No tengo aquí No sé por qué no tengo aquí No sé por qué no tengo aquí ¡Se lo come! ¡Se lo come malísimo! ¡No! ¡Me gana por uno! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado con esto! ¡Muchísimo cuidado con esto, eh! No le entra, ¿verdad? ¡Le ha entrado! ¡Cuidado, eh! ¡No lo mato, tío! ¡Se lo come! Aquí me he calentado, que flipas ¡No me he calentado! ¡Soy buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo chupe! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Le va a mandar un gustín como mi cabeza! ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Y no me dan ni puntos por ganar esta partida! ¡Qué triste estoy! ¡Dios! ¡Qué bueno soy, eh! ¡Soy muy bueno! ¡Toma! ¡Vamos partida! ¡Eh! ¡Tú también acabarás en mi vientre! ¡Oh! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Qué bien he jugado esta partida! ¡Dios! ¡Dios! ¡Y perdiendo al Rossi súper rápido! ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Será Monger! ¡¿Cómo que será Monger?! ¡Que lo jugado bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!